Estaba calculando que si me acerco un poco más Quizás no pueda aguantar, no me conforme con mirar Sé que voy a regresar, no tengo de ti Y escucharte respirar cerca de mí Estaba analizando como la fuerza de gravedad Me va hundiendo hasta clavar mi cuerpo en forma vertical Quiero hacer la gravedad sobre ti Y abrazarlos en el suelo hasta morir Me despieres, me despieres, ahoga milagros Me despieres, me despieres, me despieres, ahoga milagros En cambio, tampoco se pade tu protección Pues nos vemos para poder Pues vamos a sacar la piel Volamos en el tensión Usamos los dedos de tenedor El hecho del sistema por unas horas se padeció Y otra, nuestra habitación de odor rota y recto Los planetas están girando sobre ti Astránido el universo a su poquín No me ha dejado de respirar O ganar la profundidad Un polvo y un mundo y un caer Y a poco se cae tu protección Después nos vamos a comer Pues vamos a sacar la piel Como la luz con el futuro Usamos los dedos de tenedor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.